¿Cómo poder hacer que mis alumnos vean las respuestas dadas a un cuestionario? Para ello vamos a ir a evaluación, a cuestionarios, y es necesario que como profesores designemos ¿Qué es lo que queremos que ellos puedan consultar? Entonces, vamos a ir a nuestro examen, si es que ya lo tenemos creado, y si no, este paso lo podemos hacer al momento de estar elaborando el cuestionario o el examen. Entonces, en este caso, pues voy a utilizar uno que ya tengo, le voy a dar a editar, y entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a la pestaña de vistas de envío. Por default viene esta programada, pero lo que yo necesito es generar una nueva. Entonces vamos a darle clic en agregar vista adicional, y me va a pedir un nombre. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, resultados. Y si queremos, podemos poner algún mensaje. Como profesores podemos designar la fecha en la que queremos que nuestros alumnos vean esta información. Entonces, por ejemplo, si mi examen fue el 16, pues a lo mejor que lo vean el 18, o yo decido si quiero que lo vean un par de días después o inmediatamente después de haber concluido el examen. Eso ustedes lo deciden. Después, ¿cuánto tiempo pueden ver mis alumnos estos resultados? Yo puedo delimitar a que solo vean 5 minutos, 10 minutos, etc. Si los voy a dejar tiempo libre, pues entonces no selecciono la opción y listo. Y entonces sí, aquí en ver detalles, ¿qué es lo que quiero que mi alumno vea? Quiero mostrar las preguntas, sí, pero ¿qué quiero que vean de las preguntas del cuestionario o el examen? Las respuestas, las preguntas respondidas incorrectamente, las correctas, las que no dio respuesta, etc. Ojo, cada una de estas es excluyente. Entonces, si yo necesito que vean las incorrectas, pero también quiero que vean las correctas, tendría que volver a generar este mismo reporte, pero con diferentes opciones. Entonces, yo en este caso, nada más le voy a dar permiso de que vea las respondidas correctamente. Después me dice que sí quiero mostrar las respuestas, es decir, cuáles fueron o cuáles eran las respuestas correctas. Y después la puntuación de la pregunta y la puntuación calculada sobre escala. ¿A qué se refiere? Sobre todo cuando son de opción múltiple, por ejemplo, y nada más selecciono una. Bueno, dependiendo cómo hayamos configurado la pregunta, entonces le va a decir exactamente cuántas décimas de esa pregunta obtuvo correctas. Entonces ya podemos seleccionar alguna de las opciones. Después mostrar puntuación del intento y puntuación general, es decir, cuánto obtuvo. Y si queremos que los alumnos vean el promedio de clase o mostrar la distribución de la puntuación, también lo podemos hacer. Es decir, cuántos alumnos obtuvieron, 10, 9, 8, etc. Nosotros ahora sí lo dejamos en blanco y le damos clic en guardar. Y entonces sí, ya tenemos listo o configurado lo que mis alumnos van a poder ver una vez que hayan concluido con la prueba. Al finalizar, nada más damos clic en guardar y cerrar. Y entonces sí, mis alumnos, cuando entren a revisar su examen, van a ver igual primer examen y aquí les va a aparecer, en vez de todo esto, ellos van a poder consultar exactamente sus respuestas o lo que nosotros hayamos configurado. Y de esta manera podemos asegurar que los alumnos hagan una propia revisión del cuestionario o del examen que realizar. ¡Gracias!